Buenas noches, perdonen que les dé respaldo Buenas noches Amén. 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 Todos los almendros que tengo pueden decirme a dónde vengo, a lo que venga o lo que sea luego, a lo que se muestre hoy. Amén. 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 Todos los almendros que tengo pueden decirme a dónde vengo, a lo que venga o lo que sea luego, a lo que se muestre hoy, a lo que se muestre hoy. Amén. 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 Amén.